Bueno, después de que las aguas comenzaron a bajar en algunos sectores de la colonia Gaviota Sur, en Villahermosa, las familias pues tratan de rescatar, como fue, muebles electrodomésticos que creen todavía les puedan funcionar, pero la mayoría de estos artículos pues ya son basura, y basura que se está quedando en las calles. Algunos comercios comenzaron a reactivarse, pero pues la mayoría, como vemos ahí, siguen sacando escombros. Otras familias alcanzaron a salir de la colonia Gaviota, antes de que se inundara por completo, y regresaron hoy, y así encontraron sus casas. Llegaron las inundaciones, el día martes nos inundamos aquí, nosotros logramos salir el lunes a las 13 de la mañana, y pues nos fuimos a un estacionamiento, ahí pasamos lo que es la madrugada, y ya luego nos prestaron una casa en donde estamos, y pues logramos sacar nada más que nuestros papeles, ropa, y unas cuantas cositas y nada más. Lo demás se quedó aquí, como ustedes pueden ver. ¿Nos puede mostrar cómo quedaron sus cosas? Claro que sí, estos eran nuestros sillones, y pues ahora sí que el agua logró rebasarlos, el refrigerador quedó parado, pero pues la magnitud del agua hizo que se cayera todo. Y si usted puede ver, pues lo poco que teníamos, pues lo pudimos perder aquí. En la calle Mecánicos de Gaviota Sur se puede observar con claridad la diferencia entre cómo estaban las cosas el miércoles de la semana pasada y cómo las encontró hoy nuestro corresponsal Cristo Ramírez. Podemos encontrar imágenes como esta, como estos vehículos que están prácticamente tapados por el agua, aquí en la calle Mecánico y Oceanógrafos. Esto es, pues son imágenes que se repiten constantemente durante estos recorridos. Hace una semana dábamos cuenta de imágenes como estas, donde este vehículo, cuando hacíamos un recorrido en lancha, estaba totalmente sumergido bajo el agua, o como aquella camioneta, que hoy prácticamente ya es visible. Y ahí en la colonia Gaviota Sur está Cristo, Cristo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Buenas noches. Entonces, afortunadamente el agua aquí en la colonia Gaviota Sur ha comenzado a descender, no en todas partes, no en todos los sectores de los cuales hemos estado informando durante todos estos días. Sin embargo, muchos de estos, sí, afortunadamente en este sector, en el sector Armenia, el agua ha bajado muchísimo. Sin embargo, aún quedan vados como el que tú puedes observar a mi espalda, donde la gente todavía tiene que cruzarlos caminando para poder llegar hasta sus casas o regresar de sus trabajos. Afortunadamente, la Comisión Nacional del Agua ha instalado una bomba o diferentes bombas que, según lo que nos comentan, pueden desalojar alrededor de 350 litros de agua por segundo, lo que ha ayudado a que los niveles bajen con rapidez. Sin embargo, las lluvias que están amenazantes preocupan a la gente que aquí se encuentra. Hasta en este día, afortunadamente, las lluvias han sido intermitentes. No ha habido una lluvia copiosa que pueda provocar más afectaciones. Sin embargo, los pronósticos son lluvias intensas para los próximos días. Ciro, nosotros vamos a continuar muy atentos a esta información. Muchas gracias, gracias Cristo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo a todas las personas que nos están viendo allá en Tabasco. Ojalá, ojalá el panorama, ojalá el panorama mejore.